Te prometí Que me olvidar Cuando querida Yo no te quise amar Solo el herido Y me olvidé Sabiendo que mañana No es solo al alcalde Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A mi querer No podrás Ser feliz Por el mundo Busco a mí Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor ¡Sabor! 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 Y aún se fue Un momento Y cada día No hay que sentir Porque No lo que De ser esta situación No hay que O ha estimado En su camino Y el amor Como Dios He prometido Que me olvidar Tanto ha querido Hoy es que Quisca más Solo herido Tanto ha querido Tanto ha querido Tanto ha querido Tanto ha querido Sabiendo que mañana Tienes por otro Malajar Llorarás 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 Por tu capricho Y yo sé Que también También Querer No podrás Ser feliz Con ningún Ojo Pues cuando yo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Te prometo Te prometo Que me olvidar Que me olvidar Tanto ha querido Todo lo que Quise amar Solo herido